buenos días familia spanglish cómo están y bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal hoy es sábado aquí donde yo estoy donde yo vivo déjenme cierro el la laundry aquí está isla saluda y allá está matías saluda matías y dile hola familia spanglish hola familia familia spanglish anyways cómo están bienvenidos a otro blog en este canal hoy decidí hacerles blog son las 9 15 de la mañana y así me veo yo súper pero estoy puse como un un insta como un post en instagram si no me persiguen persiguen en instagram aquí les voy a dejar el link les puse un post allí que me dieran ideas como que hacer vídeos en pues nuevos vídeos o ideas para vídeos y ustedes me dijeron que querían como recetas entonces aquí les voy a grabar una receta súper súper fácil no sé si este vídeo va a estar antes del vídeo de la receta o después pero si les gustó el vídeo de la receta y quieren ver más restas así fácil rápidas porque les digo familia spanglish yo no soy muy buena en la cocina porque pues antes la barba era el que cocinaba pero como ahora en mi situación tengo que aprender y como que me está gustando un poquito más esto de la cocina entonces les traigo una receta que si hacía yo bien mucho antes y es súper fácil y no tienen que estar metidos siempre en la cocina y sabe bien rica y es para para muchas personas entonces es como media económica entonces si ese vídeo se los voy a traer no sé si antes de este o después de eso pero eso es lo que estoy haciendo ahorita y si familia spanglish hoy van a andar conmigo no sé qué voy a tener que no sé lo que voy a hacer hoy estaba pensando que tenía que limpiar pero como que no tengo ganas de pasarme todo mi sábado limpiando porque siempre hago lo mismo los sábados entonces no sé pero miren qué bonita mi planta esa es mi planta favorita bella 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 mírenla la cuido como que fuera mi bebé y tengo tres de ellas pero así familia spanglish déjenme empiezo con esta receta y después les grabo más adelante y si y si no se han suscribido no se olviden de presionar esa cajita roja que dice suscribe para que formen parte de la familia spanglish y así la familia spanglish siga 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 creciendo con la gracia de dios y si miren qué belleza esto miren mi hija lo que está haciendo mirenla la vez so cute es la única que me ayuda y no me pone pero para ayudarme miren la que bonita mi bebé está limpiando este es mi otra planta igual que la que la que tengo acá atrás me encantan y miren toda mi colección yo creo que en el último vídeo vieron cómo tengo de plantas pero tengo todas esas esas aquí a este lado allá acá pero este es un desastre que tengo que arreglar pero miren cómo quiero yo mis plantas pero miren a mi belleza que me está ayudando a limpiar qué bella no tanto spray ok miren este spray oh my god lo compré en el tiempo de cómo se dice fall time otoño se me hace que se dice y este lo encuentran en la target pero no sé si ahorita lo tienen este me encanta porque huele a acorn spice y hace que la casa huela deliciosa cuando uno limpia y lo más que me gusta es que estos son como limpiadores de casa que no están no son malos de usar como más naturales que no tienen tantos químicos y si déjenme ver los químicos sí pero es más como natural pero huelen huelen super super nice y me gusta usar mucho estos para limpiar como la mesa pero esta mesa tiene que ser limpiada con spray de madera pero ella usa ese pero es ok porque es natural sí ok que siga limpiando la isla ok ya les terminé de grabar el vídeo y ahora tengo estos trastes que están aquí no los pueden ver pero les voy a enseñar un poco rapidito miren tengo este poquito de trastes sucios que los voy a lavar porque no me gusta ver trastes en el zinc entonces voy a sacar los que tengo en la dishwasher y voy a poner estos ahí adentro para que ya más tarde que hagamos más nos metamos ahí y los lave más rápido pero no sé dónde ponerlos necesito un tripop para mi teléfono porque a veces me da mucha como flojera sacar la cámara entonces siempre grabo con el teléfono pero si vamos a hacer estos los que ellos y esa así que limpia la mesa se los va a dejar bien bien nice y morir y mami, ¿puedo tomar los de mim? bien, vamos a ir ya que la pasa ok guys so I'm going to go clean the couch and mommy can I take them with me ok let's go so I already finished cleaning the table now we're going to clean the couches and um yeah and we're going to find somewhere before you guys can see me so I'm going to put it right here it's too tall though I'll put it right here but then you can grab it oh it's so dark whoa that was dark ok I'm just going to put it here but if you grab it I think that's ok ok so I don't know if you guys like Cricut but yeah and we're going to clean up some of some of the stuff is not good so you guys have some of the stuff is mine and a lot of stuff has blankets, pillows, a lot of stuff so let's go look at how big this is you better have to hide it if you want one you better hide it if you want one I'm going to go in my mommy's room because it's her so I'll be happy and we're going to go right back yeah I don't want one yeah no 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 ok so that's it you guys are not going to see me that's good ok so um yeah and then we'll go with mommy right now and you guys will see what she's going to do right now here you go ok ok ya tengo los trastes listos para que cuando coman las niñas y hagan más espérate cuando las niñas hagan más ya solo los meten aquí y al ratito los pongo a lavar y así no se me hacen tantos trastes miren Matías yo recojo y Matías trae sus juguetes para acá para la cocina los trae donde quiera los anda Matías como hoy es sábado hoy toca chequear a mis plantas les voy a decir que desde que falleció la barba yo he como ah he empezado a tener un amor con las flores las plantas no las flores las plantas y como que se ha vuelto como mi hobby me gusta comprarlas me gusta tener diferentes me gusta cuidarlas les hablo y pues si desde que el falleció como que ese es mi nuevo como amor o hobby no sé es algo muy raro mis chiquillos me dicen que yo quiero más a mis plantas que a ellas pero no es cierto yo jugando les digo que sí porque les digo porque no me contestan ellas hacen lo que yo digo pero sí como hoy es sábado las chequeo todos los todos los sábados de chequeo a ver si necesitan agua las roteo para que el sol le dé diferente entonces sí si quieren ver un vídeo más como en mi cuidado de plantas déjenme saber porque se me ha hecho mi nueva como obsesión nuevo amor nuevo hobby es lo que me ayuda también me ayuda las plantas primero es dios pero las plantas vienen después me ayudan mucho como a relajarme a cuidarlas y así es como mi hobby las cuido entonces ahorita voy a chequearlas tengo este aparatito que me ayuda a ver si les falta agua porque esto es intenso familia Spanglish no les estoy mintiendo es intenso entonces las voy a chequear y después nos miramos ok pero si quieren ver un vídeo como de mis plantas o un tour de mis plantas las que tengo y todo los nombres hay unas que no me sé bien los nombres déjenme saber abajito si ustedes les gustan las plantas déjenme saber cuál es su favorita porque la mía es esta la Montessera deliciosa la Split Cheese le dicen Swiss Cheese porque tiene esta bella planta aquí miren cómo se corta y le acaba de salir una nueva que es esta y estoy súper estoy emocionada porque le salió una nueva entonces sí hay que cuidar vamos a a cuidar a chequearlas y ahorita regreso miren esta qué bonita es es en una forma de un corazón pero no sé si se me está muriendo o no es como es como es un cactus pero la tengo en el sol no le doy tanta agua solo cuando la cupa cuando está bien seca el soyo pero sí vamos a chequearla so cute porque es un corazón le falta un poquito de agua solo voy a echar un poquito un poquito ok y le regreso a su lugar como les estaba diciendo Familia Spanish yo soy fanática a las plantas pero este año me reté a comprar una ¿cómo se llaman estas? una orchid y estuve porque siempre que compraba estas me las regalaban muchas veces me las regalaban y se me morían no las sabía cuidar entonces uno de mis metas este año es aprender a cuidar una orchid porque son preciosas beautiful beautiful flowers y estuve viendo videos en cómo cuidarlas y cómo echarles agua porque muchos me habían dicho esta la compre en IKEA muchos me habían dicho que se le ponía como un hielito arriba dejar que el hielo se le derritiera y así la planta agarraba agua pero estuve haciendo estuve haciendo research y estaba viendo videos en YouTube que la forma que uno ay Matías estoy tratando de educar a la gente la forma que uno uno le echa agua a estas plantas no es por encima porque si se las echa por encima se muere la planta la planta no le gusta que le eche el agua por encima sino lo que tienen que hacer es como en este recipiente que vino la plantita le echan agua la dejan la meten ahí adentro por un rato o hasta que ustedes vean que ya la planta absorbió toda el agua que le habían puesto al recipiente y ya sacan el vasito otra vez y tiran todo lo que quedó y ya el agua ya la plantita le echaron agua esa es la forma que uno uno le echa agua a estas plantas y un tip 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 cuando vayan a comprar una yo sé que son plantas preciosas preciosas ya les dije les dije mejor les hago otro video en estas cosas pero les voy a decir esto antes que siga con mis cuidado de mis plantas no cuando ustedes vayan a comprar estas plantas no las compren ya abiertas porque eso significa que ya la planta va a llegar a su fin ya se le va a acabar su blooming stage las tienen que comprar con los petalitos cerrados o que tengan unas abiertas y unas cerradas porque todavía la planta no ha empezado a su tiempo de blooming su tiempo de que pues que se abra la flor o que pues la el tiempo que la la planta empieza a vivir o es no sé cómo se dice en español pero el blooming stage entonces cuando las vayan a comprar cómprenlas con los petalitos cerrados o con unos abiertos y unos cerrados porque así la planta todavía tiene más tiempo para vivir pero sí esta es mi meta del año empecé con una chiquita porque quiero empezar a ver si puedo con estas plantas y sí miren la que bella está y la tengo en este recipiente que compré en la segunda que me gustó mucho está muy grande todavía pero en un futuro a lo mejor si me crece la voy a poner como en un ellas les gusta estar como en plastiquitos así miren en estos plastiquitos y las raíces se crecen y todo y todo pero sí si ustedes quieren ver un vídeo hablando de mis plantas déjenme saber porque si no este vídeo se va a hacer súper largo voy a seguir con mis plantas ok buenos días adrina apareció la adrina a las 10.50 de la mañana apareció la adrina ¿eh? ah no se rosa ah no se rosa ah no se rosa ah no se rosa llegó la isla ya ya no se rosa no es tan su rosa ah ¿qué pasó? ah oh Pepe Pepe besito decile hi decile hi ay ojitos ojitos se portó mal Matías miren yo estaba chequeando mis plantas déjenles digo y Matías estaba en la sala con las hermanas y cuando fui a chequear dije ¿dónde está Matías? y me dijeron I don't know no sé ¿dónde está? y andaba echándole agua a las plantas que tengo en mi cuarto y oí un ruido en mi baño pues el mister estaba metido en mi baño y agarró toilet paper y lo rompió todo en el baño ¿eh? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué vas a decir de ti? ¿por qué se porta mal? mamá no touch mamá no touch mamá no touch no touch no touch no touch no touch no touch pero ya terminé la receta y la isla la va a probar porque dice que se estaba muriendo de hambre entonces va a probar la receta déjense la enseñe ok mmm mmm hot 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 wow ¿cómo es? i just tried the inside of the potato mmm but now we're going to try the carrots miren a Matias con el bote de leche con tanto juguete que tiene y anda jugando con el bote de leche mirenlo anyways las carrots mmm ok now we'll try the con el arrozito you have to eat it with el arrozito ¿with what? el arroz oh arroz cut your carne so that way it's not a big piece for you to eat así wait do you eat this one? mhm muy bien ya me está dando hambre mmm mmm y con un aguacatito y un pedacito de queso mmm i like this with that que? this with that la carne i think this and this will be good oh ok ay pero si ya la Isa está comiendo mmm y ahorita va a venir mi mamá porque a ella le encanta esa carne que hago yo entonces desde la semana pasada había comprado la carne y no la había hecho porque pues ella aquí le gusta entonces ahorita van a venir en un rato porque pues ella tiene que venir de San José hasta donde acá donde vivimos y mmm si la voy a esperar porque ella quiere comer carne pero todavía tengo la carne eh la tengo como calentando porque la hago en la crock pot entonces la tengo ah warm para que no se enfríe mmm ya estoy aburrida ya limpio el cuarto les voy a enseñar como quedo mi cuarto porque así va a quedar como un día y ya después ya no ya no está así mi cuarto porque yo duermo con Matías entonces miren así quedo mi cuarto ese peluche es de Matías me hizo que se lo compraran a Target 20 dólares y anda rodando por todo el suelo entonces lo puse ahí pero miren que limpio está mi cuarto nada en el suelo I love it I love it pero sí eso me pasé haciendo hoy porque siempre que limpio me enfoco mucho mucho en la sala y en la cocina y no me enfoco en los en mi cuarto y siempre dejo mi cuarto así 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 y se va haciendo más y se va haciendo más entonces hoy dije que hoy me iba a enfocar en el cuarto y ya después pienso que el lunes como es día de Martin Luther King el lunes voy a hacer el baño de las niñas y mi baño va a ser día de baño pienso si no hago nada si no lo voy a hacer en martes pero sí familia Spenglish sigamos con nuestro sábado de aburrimiento bye 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 y hola familia Spenglish ya es súper súper más tarde del día es que vino mi mamá y no les quise como grabar pues cuando está ahí aquí y ya son como las déjenme ver qué horas son las 5 y 58 ya van a ser las 8 de la noche y apenas voy a terminar el vlog ahorita ya arreglé una ropa doblé una ropa que tenía en la secadora y estoy viendo este programa de los cerveces que donde se van como por un mes y andan viajando juntos y me está encantando y solo oyen que enciendo la cámara y vienen para acá pero anyways es como que se fueron todos en familia a un viaje como por un mes y pues como que no están conviviendo juntos está súper nice súper funny lo tienen en Amazon Prime entonces si lo quieren ver vayan a verlo se los recomiendo voy en el voy en el episodio 3 pero a veces me tienen risa y risa pero anyways aquí se va a terminar el vlog muchas gracias por llegar hasta este punto gracias por ver el vlog blog entero si todavía no se han suscribido a nuestro canal no se olviden de presionar la cajita roja que dice subscribe para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios y como siempre les digo que Diosito me los bendiga me los cuide me los guarde a donde quiera que estén a donde quiera que vayan y que tengan muchas 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 bendiciones buenas noches y nos miramos por el próximo video bye gracias 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 gracias